luego de haber discutido con su pareja. Estas imágenes grabadas por una cámara de seguridad dan cuenta de cómo esta joven se trepa por la baranda de este pequeño puente o malecón en el río Chulcas. Bueno, felizmente su acompañante y un transeúnte evitaron que la mujer saltara. El personal de Serenazgo llegó al lugar también para intervenir a la pareja y luego ambos fueron llevados a la comisaría del sector. ¡Gracias!